Hoy te voy a enseñar a preparar unos boquerones con un topping muy especial, aguacate y lima. Y no te voy a adelantar más, ¿te apuntas? Tengo un aguacate que he cogido en Carrefour, que es bastante maduro, y lo voy a abrir por la mitad. Y lo ponemos dentro de un vaso batidor. Le damos un par de vueltas a la lima, cortamos por la mitad, y a continuación ponemos un poco de zumo de lima en nuestro aguacate. Voy a seguir con unas hojas de albahaca, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y trituramos muy bien toda esta mezcla. Y mientras voy enharinando estos boquerones, el aceite se va calentando para pegarles una ligera fritura. Y una vez que ya estén fritos pero blanquitos, los sacamos a un plato con papel absorbente. Y yo me he elegido aquí un emplatado muy chulo. Ya sabes que si te ha gustado, dime con qué otro dip, con qué otro topping o cómo lo haces tú, directamente en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!